La tarde del miércoles 23 de agosto se realizó una reunión en la localidad de Casma en la comuna de Frutillar, la reunión contó con la presencia de vecinos directivos y autoridades locales y regionales. El objetivo de la reunión fue conocer la situación del APR que involucra a varios sectores de la localidad, en ella se conocieron los actuales problemas que se han generado y la situación que mantiene paralizadas las obras y los problemas que esto ocasiona a los vecinos afectados. Yo estuve en una reunión hace tres semanas atrás donde también tuvo el alcalde, estuvimos ahí en la parte del Encanto con los vecinos y básicamente ahí se planteó la problemática que había personas que estaban quedando fuera del APR, que se habían conectado básicamente con 42 familias y la idea es poder dentro de esto poder incorporarlo. Básicamente ¿por qué? Porque hay una empresa que desparalizó la obra y esta empresa no ve muy factible continuar por los montos. Este proyecto va a ir a revaluación y esa revaluación va a tener un monto sobre el 20%, por lo tanto tiene que ir a medir eso, nos va a hacer un proceso que vamos a decir nosotros como Consejo Regional, ya ok, bajo el 20% podemos aprobar inmediatamente. Pero la línea de revaluación nos da la posibilidad de poder incorporar a los demás vecinos porque el proyecto sí o sí va a tener un plazo mayor. Y dentro de ese plazo mayor vimos la posibilidad para que también sea atractivo a la empresa, no abandonar la obra, considerar la posibilidad de que van a haber un monto mayor porque van a haber más vecinos que conectar. Y dentro de esa evaluación, bueno, algunos vecinos están de acuerdo, otros no están de acuerdo, pero dentro de los acuerdos que pudimos tomar hoy día es básicamente que una vez que nosotros podamos tener los atraviesos que nos considera EFE, pudiéramos ir conectando parcialmente a los vecinos que ya están casi listos para que no sientan que conectar a otros vecinos le considere mayor tiempo. Y dentro de eso, esas son unas de las soluciones que estamos buscando. Lo otro es tener una reunión en un mes más cuando el alcalde vaya a tener la reunión con EFE y ver qué soluciones hay para básicamente tener las respuestas de los atraviesos, que es lo que nos está paralizando la obra actualmente, porque esos atraviesos no se consideraron creo en el proyecto original y los plazos ya se vencieron. Cristian López, jefe de la División de Infraestructura y Transporte del Gobierno Regional. Bueno, efectivamente los vecinos manifestaron las diferentes inquietudes que tienen respecto a este proyecto que se encuentra ahora con una intención de ser ampliado, porque como el crecimiento demográfico del sector rural siempre es tan amplio, van naciendo más necesidades y como el proyecto se encuentra en un proceso eventual de revaluación, es como la instancia por costo-oportunidad eventualmente de considerar a más vecinos para Villa del Encanto y para otros lugares en esta instancia. Pero eso está en evaluación, porque también se está analizando y eso lo hace el mismo APR, el mismo comité y esperamos que tenga prontos resultados, digamos, ojalá esta semana, por lo que tengo entendido, para ver cuál es la capacidad real de agua que tienen. Y de acuerdo a eso es que se puede pensar en ampliar, atender más familias. Así que bueno, nos vamos bien esperanzados de todas maneras, porque estas reuniones donde se analizan todas las materias y se plantea todo sobre la mesa, con la presencia del municipio, con la presencia del consejero regional y nosotros como gobierno regional, además de los concejales que estuvieron presentes y por supuesto la comunidad, que es lo más importante, es bueno, tirar toda la carne a la parrilla nomás, discutir las materias y buscar las mejores soluciones en conjunto para todos y todas. Bueno, el alcalde nos pidió que participáramos de esta reunión, lamentablemente no pudo venir, tenía una reunión con la delegada presidencial en Puerto Montt y los compromisos son seguir con el proceso. Este proyecto se paralizó por un tema de algunos proyectos que no estaban actualizados, el municipio tomó la rienda del caso, se hicieron la ingeniería, se están evaluando las instancias correspondientes, uno de los que no está todavía al debe es ferrocarriles, el alcalde va a Santiago a sacar esa resolución y por otra parte tenemos los vecinos que no han sido incorporados o no fueron incorporados originalmente y se está haciendo la batalla para que ellos también se incorporen. Hoy estamos esperando que la PR sí pueda darnos la factibilidad y a partir de eso seguir trabajando para que la comunidad entera quede con agua. Correcto. ¿Hay algún plazo específico que sea en comparación con los vecinos? No hay compromisos porque dependemos de externos o unidades externas que estén en eso, pero esperamos este año retomar la faena de tal forma que se pueda materializar la faena, insisto, en el año 2023. O sea, perdón, se tiene que continuar eso.